Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con solteros, solteras, economía y trabajo. Te preocupa el tema laboral bastante, pero alcanzas un triunfo. Vas a lograr lo que te has propuesto, lo que te propones, lo vas a lograr. Y vas a lograr un ingreso de dinero. Te va a llegar un dinerito que no esperas por algún motivo. Otros vais a juntaros con otras personas para emprender algo nuevo, para empezar un nuevo negocio o empezar algún emprendimiento con otras personas. Analiza bien antes la inversión que tienes que hacer, que sea algo que tú puedas afrontar, porque no solamente es la inversión inicial, sino después las cosas que van saliendo. Siempre hay que tener un dinero remanente, porque van surgiendo imprevistos que no contábamos en un principio con ellos. Por eso te están diciendo que tengas cuidado, porque también puedes endeudarte, porque te va a hacer falta dinero. A lo mejor no consigues todo el dinero suficiente para ese emprendimiento, pero adelante, porque te van a llegar las personas para, digamos, ese proyecto tirar para adelante con él. Y va a ser un proyecto que a la larga va a dar dinero. Vas a ver dinero, vas a ver dinero, nuevo trabajo, y bastante trabajo, bastante trabajo. Vienen cambios rápidos, viene una comunicación rápida acerca de trabajo. O sea que los que no tenéis en este momento un trabajo, el cambio es inesperado, es rápido. Te cambian las circunstancias bastante con la llegada de este nuevo trabajo. Tiene que ver con cosas de informática. Es un trabajo, puede ser que sea online, digital, pero tiene que ver con las nuevas tecnologías. Bueno, vamos a ver ahora. Tema sentimental. Tema sentimental, para los que no tenéis pareja en estos momentos. Tema sentimental. Uy, qué rápido sale aquí la pareja, qué rápido sale una relación romántica. Muy rápido, muy rápido, éxito total, pero tú no estás muy preparado, muy preparada. Ahí, todavía tienes algo de dolor por una relación reciente. Es alguien nuevo que llega a tu vida. Llega una persona muy trabajadora, una persona muy estable, muy coherente. Pero también vas a recibir comunicación con alguien del pasado. Esta comunicación puede que te remueva sentimientos, emociones, por el dolor que, digamos, y la decepción que tú tuviste con esta anterior relación. Pero va a haber una comunicación con una anterior relación, con una anterior pareja. Pero con quien tú, digamos, que empiezas a caminar, que empiezas a hacer planes de futuro, es con alguien nuevo que llega a tu vida. No, es con alguien del pasado, pero sí que va a hacer acto de presencia una ex relación, una ex pareja se va a comunicar contigo. Y esto va a remover, digamos, un poco el dolor, porque, bueno, todavía hay sentimientos, ¿eh? Hay sentimientos hacia esa persona, lógicamente. Hay bastantes sentimientos. Bueno, y ahora vamos con las personas que están en una relación, que tienen pareja, casados, casadas, en pareja. Vemos primero economía y trabajo. Noticias. Te llega una noticia de tema laboral, de trabajo. Esto es inminente. Estos cambios vienen rápidos, rapidísimos también. Vas a hacer algo nuevo, vas a empezar una nueva profesión, un nuevo trabajo, algo diferente que no has hecho nunca. Vas a colaborar con otras personas para hacer un emprendimiento, un negocio. La economía va a mejorar bastante, te vas a sentir súper feliz y súper bien, porque tu economía va a cambiar bastante, bastante. Vais a estar en un entorno de trabajo agradable, vais a estar a gusto, los que vais a empezar en un nuevo trabajo, ¿eh? Vais a estar con compañeros de trabajo, con colaboradores, y vais a estar muy a gusto en ese nuevo trabajo, los que vais a empezar una nueva actividad. Y ahora vamos a ver cómo van a estar las energías en el tema sentimental. Vais a hacer alguna celebración, vos vais a juntar con familiares, con amigos para celebrar algo, algún acontecimiento vais a celebrar en conjunto. Sientes muchísimo, muchísima conexión, muchísimo amor por tu pareja, por tu persona especial, pero hay algunas contrariedades por ahí, hay algunos enfrentamientos, tienes algunos enfrentamientos, pero tienes muchísimo amor por tu persona especial. Pero hay enfrentamientos, puede que esos enfrentamientos sean por terceras personas relacionadas con temas familiares, por temas de hijos, de familia, de padres. Pero es familia, es familia que está incomodando, incordiando la relación, pero tú tienes mucha química con tu persona especial, lo que pasa que esos enfrentamientos hacen que la relación se vaya enfriando y os vayáis, digamos, distanciando. Es importante la comunicación, es importante la comunicación, empezar a comunicarse, a comunicarse más para que perdure ese amor y esa conexión que hay, que es mucho amor por parte de los dos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.